todos conocemos está en Juan 3 16 y dice así porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna amén yo creo que aquí todos tenemos un testimonio que dar un testimonio que tenemos que contar al mundo lo que ha hecho Jesús en nuestras vidas estábamos muertos pero el señor nos ha dado vida en Cristo Jesús hemos sido perdonados hemos tenemos salvación y vida eterna nuestro nombre está escrito en el libro de la vida somos nuevas criaturas en Cristo Jesús somos hijos de Dios somos ese pueblo escogido del señor amén y hoy vamos a alabar y vamos a cantar al señor tenemos que cantar tenemos que decir allá afuera quién es Jesús qué es lo que ha hecho el señor en tu vida en tu en tu familia en tu casa en tu ministerio en tus hijos gracias señor